Bueno, voy a compartirles la pantalla de una vez. Entonces, les voy a pedir que si tienen algún tipo de pregunta a lo largo de la presentación, con toda confianza la escriban en el chat y las voy a estar atendiendo, ya sea en cuanto me la pase el equipo de México Puede. Ya sea con interferencias, si lo consideran necesario, yo voy a estar aquí pendiente. Y si no, puede ser hasta el final. Pero para mí las dos partes se acomodan perfecto, porque aquí lo que más importa es el contenido que ustedes se llevan y que puedan estar resolviendo todas sus dudas. Eso es la clave. ¿Y por qué dar diversificación de negocios y digitalización? Porque estas dos fuentes de conocimiento son herramientas, ingredientes necesarios para el tema de reactivación económica que estamos sufriendo en este momento. Es una reactivación a la que no estábamos acostumbrados. Y si bien siempre hay algún tipo de crisis, ninguna había sido tan fuerte como la que estamos viviendo, al menos en esta generación. Entonces, espero compartir estos tips y algo de nuestro conocimiento para poder hacer que a ti te sirva de una u otra manera en los diferentes proyectos que estás emprendiendo o en aquellos tipos de empresa que ya tienes ahorita puesto en marcha. Te presento aquí mis redes sociales. Tengo en Facebook Ana y Marina LZ y Trascendia, en donde personalmente y junto con mi equipo te vamos a estar dando seguimiento a las preguntas, dudas y cualquier cosa que resulte a partir de esta exposición para poder profundizar un poquito más en estos temas que se están presentando. Y también en Instagram como Ana y Marina LZ y Trascendia, en esas dos direcciones, pues es en donde estamos para poder atenderte. También ahorita si vas a hacer algún tipo de publicación, pues por supuesto que con toda confianza nos puedes etiquetar para saber un poquito más de ti y identificarte que estuviste en esta presentación y por supuesto pues darte todo el seguimiento que amerita gracias a esta alianza con México Puede. Espero que muchos estén participando en estas convocatorias que les acaban de presentar, porque sin duda alguna es una plataforma que puede sacar a nuestro México adelante. Yo estoy honradísima de que me inviten a este tipo de plataformas en las que se juntan la generosidad con las ganas de aprender. Sabemos que la educación es el medio más importante para poder sacar adelante un país y me alegra que México puede esté todo el tiempo, todos los días, haciendo estos esfuerzos por ti y espero que los valores y que por supuesto apliques a la mayor cantidad de de clasificaciones, de concursos, de convocatorias que ellos estén haciendo. Entonces, pues sin más preámbulo, comienzo con la exposición acerca de ¿para qué queremos diversificar los negocios? Y en este momento me gustaría de las personas que están conectadas ahorita en Zoom o en cualquiera de las otras plataformas, me gustaría que pongan en el chat ¿por qué creen que es recomendable diversificar los negocios? ¿Cuáles son las ventajas de que no únicamente pongas todos los huevos en una sola canasta, sino que puedas estarlos diversificando? ¿Cuáles son las ventajas que consideras tú que pueden resultar de no nada más tener un solo negocio, tal vez poder, para tener diferentes fuentes de ingresos? Gracias, Edith Mendoza. Edith, por ser la primera en estar aquí. Te voy a pedir que a través de las redes sociales me escribas y me digas, Anaí, soy Edith Mendoza y te voy a dar una mentoría completamente gratuita de parte de Trascendia. Estoy anotando tu nombre en este momento. Gracias por ser la primera, por animarte a abrir este foro y gracias a ti. Entonces, por supuesto, vamos a diversificar los negocios para poder tener diferentes fuentes de ingresos. Nos dice Voces Chiapas, para llegar a más sectores. Y sí, eso es bien cierto, porque muchas veces un sector puede estar fortalecido mientras el otro está débil y viceversa. Hay periodicidad, hay diferentes temporadas, hay tiempos en los que hay flacas gordas, vacas flacas, entonces necesitamos allí una diversificación que nos permita que a lo largo del tiempo tengamos generación de ingresos para minimizar riesgos. Exacto, Salvador. Para minimizar riesgos de esas temporadas en las que a ciertos negocios se les ve afectado por algún tipo de crisis. José Luis Rosas nos dice para generar productividad, sí, en diferentes negocios. Julieta, por salud mental, para no depender de un solo ingreso y por probarme a mí misma. Me encanta esa parte del reto, Julieta, y para no depender de un solo ingreso que además te permite el poner en práctica el talento que tiene y cuando nos damos cuenta ahorita con algunos tips que les voy a estar dando, nos damos cuenta que no todo lo tenemos que hacer nosotros y que las 24 horas del día o las 8 horas productivas que dedicamos al tema laboral van a ser suficientes para poder estar poniendo atención a más de un negocio, por supuesto. Perfecto, me encantan sus respuestas y con todas estoy de acuerdo definitivamente, esas son algunas de las razones por las que nosotros tratamos de diversificar la inversión y tener varios negocios. Una de ellas, pues por supuesto que ya la mencionaron es la monetización, es para generar diferente tipo de ingresos. También lo hacemos por tener una estabilidad económica, porque si a algún negocio no le va bien, del otro también estoy generando esos ingresos a casa. Por posicionamiento también, o sea, lo hacemos para posicionarnos no únicamente dentro de un sector, sino tener inferencia en varios de ellos y además para poder tener credibilidad para que todo el talento que nosotros tenemos, pues no únicamente ponerlo en una sola silla, sino poderla estar poniendo a disposición de muchos sectores y también para poder ejercer tu voto, tu opinión en diferentes sectores en los que tú estés inmerso. También por reconocimiento. Muchas veces sabemos que el hecho de que no estés únicamente en un solo sector, pues eso también te permite ser reconocido en diferente tipo de foros, de plataformas que permiten que tú estés agregando valor a más de un grupo de personas. Entonces, esto también nos puede ayudar a estar monetizando y esa monetización, esos ingresos vienen a reflejarse alrededor de estos tipos de monetización. Ahora, entramos a la parte buena. ¿En qué vamos a estar diversificando en este momento? ¿Cuáles son las tendencias y quién nos lo dice? ¿Qué respaldo tenemos en este tipo de información que les estoy compartiendo? Bueno, pues una fuente que es Ernest & Young EY en este 2020 hizo toda una investigación para decirnos cuáles son esos sectores que van en crecimiento, cuáles son los sectores en los que la mayoría de la gente estamos consumiendo, hacia dónde es que tenemos que orientar nuestros esfuerzos de creación, de diseño de modelos de negocio, de apertura de una empresa, de que abramos una vertical de nuestro negocio y nos dedicamos a algo y quisiéramos abrir un espacio que le estuviera proveyendo? ¿Qué tipo de cosas podíamos hacer? Pues aquí les tengo la respuesta. Pueden tomarle fotito, guardar la pantalla, como ustedes quieran. Si alguien necesita esta presentación, también con todo el gusto del mundo me la piden por redes sociales, trascendia o Anaí Marín y yo se la mando con todo el gusto del mundo a su correo electrónico. Esta es información que ponemos a disposición de toda la gente porque en la medida en la que esta información esté más accesible para ustedes, ustedes van a poder estar teniendo, tomando mejores decisiones con base no únicamente en lo que les dice Anaí Marín, sino con base en información que ha sido estudiada por una de las principales firmas de negocios y financiera que hay en el mundo como esta que es Ernest & Junk. Déjenme, se los escribo. Creo que no lo, ah bueno, sí. ahí está. Espero no haya ningún error de dedo. Ah, listo. Entonces, ¿cuáles son los diferentes sectores en los que nosotros pudiéramos estar diversificando nuestro negocio? Las razones ya las dijimos. Por supuesto que es la salud consciente, la salud consciente, cualquier tipo de iniciativa que tú tengas que cuide el tema de la conciencia en la alimentación, conciencia de la actividad física, conciencia en el tema, en la forma en la que nos estamos medicando, el cómo estamos informando a la gente que tenga una salud más consciente. Ahí ahorita, de hecho, hasta el nicho de los influencers está creciendo cuando se ven inmersos en los rubros que tienen que ver con esta parte de una salud más consciente. Entonces, comencemos a pensar en qué tipo de estos tres de alimentación, actividad física o de medicina, nosotros tenemos experiencia o tenemos un buen aliado con quien podemos acceder a información o a poder ofrecer algún tipo de producto de servicio o de consultoría que podamos poner a disposición de prospectos o de posibles clientes. De hecho, en la parte de movilidad redefinida, el diseño nuevo del transporte, ese rediseño que va a tener que ver, ahorita les voy a meter, les voy a mencionar diferente, un listado completito de todo lo que se ha visto modificado al momento de que la gente se transporta. Entonces, si tú tienes esa capacidad de generar valor en alguna de estas vertientes, pues que pongas ahí que digas, ah, perfecto, esto va en crecimiento, ¿con quién me voy a poder conectar para poder llevarlo a cabo? Y la parte de movilidad al trabajo, ¿cómo le estamos haciendo para que la gente pueda llegar al trabajo? ¿Qué tipo de cuidados estamos teniendo en el transporte para que las personas puedan acceder a sus lugares de trabajo? Muchas personas ya regresaron en esta nueva normalidad a las instalaciones de su trabajo, pero no lo hacen de la misma manera que como lo hacían antes. Entonces, ¿cómo estamos entendiendo este rediseño, estos cambios que hay y cómo nosotros nos vemos inmersos para hacer un puente de entendimiento y un puente de proveeduría para que las personas puedan acceder de manera saludable, de manera cuidada, de manera segura, acceder a estos medios de transporte que todos los días se siguen utilizando? O los diferentes tipos de productos que requerimos para los medios de transporte y nosotros estar seguros. La otra es el consumo responsable. Vemos aquí en el color amarillo, el consumo responsable, todo lo que tiene que ver con productos que tú vendes y que tengan conciencia social. ¿A qué tipo de grupos sociales estamos apoyando a través de la venta de nuestros productos o de servicios? Una conciencia ambiental. Estoy vendiendo un producto, pero este producto está al mismo tiempo protegiendo este tipo de iniciativa que tiene impacto ambiental, que está protegiendo el medio ambiente en este sector y qué estoy haciendo para que al momento de que tú me compras este producto estás apoyando el medio ambiente sin mover un solo dedo. Únicamente lo que tienes que hacer es hacer esa transacción, pagarte a ti el producto y yo en automático estoy apoyando esa, estoy siendo consciente ambientalmente porque tú a través de ese producto o servicio estás apoyando esa iniciativa y hay que ser muy inteligentes en la manera en la que lo comunicamos a la gente para que la gente comience a tener esa confianza a través de nosotros, a través de la manera en la que le estamos haciendo saber que no solamente está adquiriendo nuestro producto, nuestro servicio, sino que también está recibiendo de parte de este grupo social ese agradecimiento y está impactando socialmente. La conciencia sanitaria, cualquier cosa en la que tú te involucras con, en este lugar, cuidamos la parte sanitaria, tu seguridad, la salud, los cuidados de higiene que deben de llevarse cuando un restaurante lo hace de una manera brillante, ese restaurante está lleno, al menos así pasa en Jalisco y en Aguascalientes y en Guanajuato que son los estados en los que yo me estoy moviendo actualmente y bueno, eso lo vemos, o sea, en los lugares que saben comunicar que la conciencia sanitaria la tienen a la perfección, la tienen dominada y te están cuidando, esos lugares están llenos en este momento. Entonces, ¿cómo me va a ir bien en mi negocio promoviendo que yo estoy siendo consciente sanitariamente y que estoy protegiendo a los clientes y a toda la gente que entra a mis instalaciones o a través de los diferentes intercambios y bienes y productos que hago llegar a tu casa? Y el cambio de hábitos, el consumo responsable también tiene que ver con el cambio de hábitos. Actualmente no visitamos la misma cantidad de lugares de entretenimiento, no consumimos el mismo tipo de producto, no tenemos las mismas los mismos hábitos y el mismo estilo de vida que teníamos hace siete meses. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo para poder entrar a la vida de la gente con los nuevos hábitos y con el nuevo estilo de vida que está teniendo? ¿Qué lugares frecuenta? ¿Qué tipo de alimentos se está consumiendo? ¿Qué tipo de actividades lo están relajando? ¿Qué cosas lo está sacando del estrés? ¿Qué cosas la gente está aumentando su consumo y a qué le están dedicando el dinero? Entonces, justamente en eso es a lo que nos tenemos que meter y eso es entender, o sea, ¿por qué me voy a meter ahí? porque voy a estar escuchando y entendiendo cuál es ese comportamiento que está teniendo la gente y que antes no tenía. Por ejemplo, yo les voy a decir una, bueno, varias. Quiero que me escriban ahorita en el chat actividades que ustedes de enero, además, en 2019 o enero y febrero no realizaban por nada del mundo y a partir de abril y hasta el momento son actividades que llevan a cabo que tal vez no comenzaron en abril, tal vez las empezaron después, junio, julio, agosto, en septiembre, pero son actividades que normalmente no llevamos a cabo. Yo, por ejemplo, nunca había ido al gimnasio, nunca había ido al gimnasio, yo tenía como 10 kilos de más y ahora trabajar en casa también. Yo trabajé en, yo siempre estuve trabajando en una oficina y pues ahora lo hago desde casa. Raramente, y cito las instalaciones de los clientes que estoy dentro de la, que tengo intervenciones físicas, entonces, pues sí, el trabajar en casa por supuesto. Entonces, ese cambio de hábitos implica, imagínense, les voy a hacer un comentario. Nosotros teníamos cierto tipo de mobiliar en la casa. Ese mobiliario, pues era para que lo habitáramos, para comer, para estar en la, en la sala de descanso, para estar en tu recámara, pero no teníamos mobiliario para montar una oficina en nuestra casa. Entonces, un ejemplo sería, hay un cambio de hábitos, la oficina se transporta a la casa. ¿Quién está haciendo muebles de oficina para meter en una casa? O sea, ¿quién está ahorita haciendo ese tipo de muebles que montas en la pared y la puede subir y bajar? Un escritorio que puede ser momentáneo en el que podemos hacer trabajo y ya, si no estoy en horario laboral, lo subo y ya, mi casa sigue normal. Ese tipo de cambio de hábitos son los que les quiero preguntar. Usar el Oxxo para disponer de efectivo, exacto, de que ya no queremos ir al banco porque todo el mundo está ahí haciendo largas filas. El trabajo y ventas de niña me encanta, me encanta, vos es Chiapas, porque ahorita les voy a platicar de ese tema. Dice, mantener contacto con mis clientes en línea principalmente, sí, ¿y eso qué implica? Si tú vas a mantener contacto con tus clientes en línea principalmente, ahora tuviste cambios de hábitos. Esos cambios de hábitos implican que ahora tú compras otras cosas, o compras una silla para estar más cómoda en tu casa, o compras, fíjense, yo por ejemplo me compré una lucecita que tengo aquí en frente para que, cuando doy mis pláticas, cuando me sumo a una cita virtual con mis clientes, pues a menos que no me vea toda opaca, vamos a hacer la prueba, a ver, compré esta lucecita mágica, entonces lo apago y me veo oscura, no me noto, la prendo y ya me veo clara, entonces, ese tipo de accesorios, antes de abril, yo no los tenía en casa, ni los necesitaba ni los hacía en el universo, pero a partir de abril yo los necesito, entonces ese es un cambio de hábitos, y pensemos, ¿qué estoy haciendo yo para hacerle llegar esa lucecita a todas las casas que tienen una oficina montada en su casa? ¿qué más? La dieta rigurosa me encanta porque yo ahorita que tengo, o sea, que mi estilo de alimentación cambió, consumí dos, bueno, tres, ahora consumo cada cierto periodo de tiempo, yo tengo que surtirme de vitaminas, suplementos y todo este rollo, punto número uno. Punto número dos, escogí una frutería que tenga carnes, toda la parte de especias, frutas, verduras, todo esto que yo necesito para mi dieta y que me la traiga hasta la puerta de mi casa para no estar saliendo yo y ahí estar en contacto con todo el mundo, entonces, servicio a domicilio de alimentos. Punto número tres, no siempre me cocino exactamente todo, o más bien, no siempre me cocinaba todo lo que decía la dieta, entonces, el servicio de limpieza que viene de la casa y que cumple con toda la conciencia sanitaria que puede haber porque los trae el mismo coche de la agencia que te provee de la señorita que limpa la casa, ahora me ofrece también el servicio de cocinarme en la casa para que yo no descuide todos los demás asuntos y descanse y vaya al gimnasio a las cinco de la mañana, voy al gimnasio de cinco a siete, entonces, y esta señorita me cocina una vez a la semana, o sea, tampoco es para tanto, pero el asunto es cómo mi cambio de hábitos que ahora soy más saludable, que sí quiero seguir la dieta estrictamente, que no quiero estar como perdiendo ahí horas y horas en la cocina, entonces, sino que esta señorita y aparte generas más empleo, esta señorita me está cubriendo esa parte, entonces, comer mejor en casa, exactamente, comer mejor en casa a mí me implicó estar consumiendo temas de nutrición, temas de consumo de alimentos de un lugar que me trajera hasta domicilio y del servicio que me estuviera asegurando que como bien en casa, en los horarios y que no por flojera o falta de tiempo me brinco las comidas o no las hago como debe de ser y consumo cualquier cosa, entonces, hago hincapié en esto porque el cambio de hábitos no solamente es de que, ay bueno, en Estados Unidos dicen que la gente cambió en este sentido o en Centroamérica hubo estos cambios, no, voltea a ver dentro de tu casa los cambios que la gente que vive dentro de tu hogar hizo, los niños ahora que están estudiando desde casa necesitan varios accesorios, necesitan mejores instalaciones dentro de su casa, necesitan un tipo de pupitre para estar bien ergonómicamente, tener un mejor rendimiento porque se la pasan horas y horas ahí sentados en casa y ni siquiera estamos seguros de que tengan un cojín adecuado, una silla adecuada, entonces, ¿quién les está prohibiendo esto porque hubo un cambio de hábitos en casa? ¿Sale? Entonces, sean conscientes de los cambios que sucedieron en su casa, de los cambios que sucedieron con los vecinos, de los cambios que sucedieron con otros familiares y ahí es donde ustedes comiencen a proveer ese tipo de productos, de servicios, de consultoría, de educación que ustedes pueden estar prohibiendo a través de su experiencia. Hubo también cambios y las tendencias de Ernest & Young nos dice, en la convivencia y en la socialización, el tema de homeschooling y todo lo que esto conlleva, del entretenimiento, cambios en el tejido social, cambios en reubicación y rediseño de viviendas. Las empresas que duplicaron o crecieron mucho más en ventas, que sobrepasaron los objetivos de ventas en sus negocios fueron esos negocios que venden para remodelación de casas o pisos azulejos y cualquier tema que tengan que ver. ¿Por qué? Pues porque ahorita si le estamos dedicando más tiempo a vivir en nuestra casa y ya no estamos gastando tanto fuera de. Esto es lo que nos tiene que hacer vivir una gran experiencia dentro de nuestro hogar, una gran experiencia porque es donde pasamos más horas al día. Entonces, es muy importante que pongamos una especial atención en si yo soy experto en este tema, qué estoy haciendo para hacerle vivir una mejor experiencia dentro del diseño de sus viviendas a la gente. y la quinta área es las nuevas formas de trabajo. Justo me lo mencionaban ahorita, pues el trabajo remoto, las nuevas formas de innovar y de estar colaborando con las personas como yo estoy facilitando a través de toda la experiencia que yo tengo que las personas tengan nuevas maneras de innovar, nuevas maneras de colaborar, nuevas formas de estar interactuando. Salieron aplicaciones hasta para festejar cumpleaños, para tener ciertas reuniones sociales y bueno, fueron un boom. Entonces, desde la trinchera en la que tú estás, qué tipo de juegos de mesa o qué tipo de cosas pueden estar proveyendo para que en los diferentes hogares esos cambios de hábitos sean menos dolorosos, sean más disfrutables y también te propicien esa conciencia social de estar conectando con los demás. Entonces, les dejo esto por aquí. Hay algunas personas que mencionaron que sí les interesa tener la presentación completita, con todo el gusto del mundo te la voy a proporcionar. Nada más en las redes, redes sociales, así específicamente en mis redes sociales, ya sea en Transcendio o en Ana y Marín, necesito que ahí me escriban. Me dejan un mensajito y yo se las, en ese mensajito me dejan su correo electrónico y yo con eso es más que suficiente. ¿Sale? El siguiente es que entre, bueno, estos estudios que hizo Enes and Young también, mencionan que entre febrero y abril hubo tendencias de búsqueda de actividades en casa en el 2020 y que acontece a estos o hace referencia a estos cuatro aspectos. En el consumo local, o sea, la gente estaba buscando, a ver, negocio de tal cosa local. Entonces, ¿qué tanto estamos haciendo de esfuerzos para que nosotros estemos posicionados en ese consumo local? ¿Qué estamos haciendo para conquistar a esos consumidores? El segundo, cocinar en casa. Entonces, nosotros somos expertos en ese aspecto, ¿cómo lo estamos haciendo para que en esas actividades o en esas tendencias de búsqueda, estoy hablando de tendencias de búsqueda en internet, ¿sí? Entonces, el tercero, alimentos nutritivos y saludables, si tú cuentas con una gama de este tipo de productos, estás bien, si todavía no, es uno de los nichos en donde tú podrías estar diversificando. Y el cuarto, seguridad e higiene de alimentos que estoy haciendo yo para proporcionar inversiones a este tipo de rubros. ¿Por qué los menciono? Porque la gente está buscando y cuando la gente busca es porque trae interés y porque está destinando algo de su dinero. Hay diferentes plataformas a través de las cuales las puede estar consumiendo, pero el interés está marcado por este tipo de búsquedas que sucedieron de febrero a abril. ¿Por qué menciono estos meses? Porque es en los meses en los que consideró el estudio Ernest & Young. Con millones de personas en casa, la industria del bienestar va a la alza y aquí vemos el comportamiento de la gente que en enero buscaba las palabras claves en verde, podemos ver la línea, de ejercicio en casa. Ah, bueno, pues ejercicio en casa lo estaban buscando poquitas personas. Bueno, en abril todo mundo aumentó ese tipo de servicios y ¿qué fue lo que pasó? En Aguascalientes, por ejemplo, hay una empresa que al ver cerrado sus instalaciones de los diferentes gimnasios que tienen, se puso a rentar los equipamientos y también a vender kits de ejercicio en casa. Entonces, esto les fue súper bien y fue como esa reacción a ver qué es lo que está buscando la gente de palabras clave vinculadas a mi negocio y diversificó con ese nuevo servicio de renta de esos productos que tenía parados en las instalaciones y que ahora puso a disposición y eso le estuvo generando más ingresos. Y por otro lado, los kits de ejercicio en casa que eso sí se pusieron a investigar a ver dónde puedo estar consiguiendo los kits que me traigan buenos resultados en casa con ejercicios que les voy a estar subiendo videos y voy a estar produciendo este otro tipo de contenido para poder mantener leales a mis clientes. Entonces, el internet tiene todo este tipo de información. Tenemos cursos mucho más profundos en Trascendia, en mi empresa que te hablan de cómo le haces para buscar estas palabras clave, cómo te las dicen y qué tienes que hacer con esa información para tomar decisiones de ver en dónde vas a diversificar, pero por lo pronto les dejo que esto ya es una realidad. O sea, si esto es lo que, yo lo que veo, ok, están buscando ese tipo de cosas, entonces en mi negocio ¿qué comienzo a hacer si tengo un gimnasio? Bueno, voy a rentar o voy a armar equipos o kits para que la gente pueda estar entrenando desde casa, ¿sale? Y pesas rusas fue algo que todo el mundo estuvo buscando también, entonces en todos los kits agregamos pesas rusas que es lo que la mayoría de la gente busca, ¿de hecho? Entonces veo esta información y cómo eso lo traduzco a una toma de decisiones que me permita diversificar mi negocio y tener ingresos extra que no sabemos si va a ser por un tiempo definido porque nadie adivina cuándo se va a terminar la pandemia. Entonces va a ser, puede ser por tiempo definido o puede ser por un para siempre si al negocio le va bien. Entonces, pero lo que sí les digo es que hay que intentarlo. Otra cosa que pasa es el home office incrementó la productividad entre un 13 y un 20% de las diferentes empresas, pero también dependiendo del tipo de rol o de las actividades que la gente estaba desempeñando dentro de ese negocio. pero sí, qué bueno que aumentó entre el 13 y el 20% la productividad, maravilloso. Pero, ¿qué pasó? Solo el 20% de las empresas en México están preparadas para realizar home office. Yo les pregunto en el chat, con estos datos, ¿qué tipo de servicio, producto, de consultoría le venderías a estas empresas? A ver, pónganme en el chat. Ustedes tienen esta información y ahora, ¿cómo podrían diversificar sus negocios para atender esta problemática en específico? A ver, pónganme ahí en el chat, por favor. Si yo tengo la problemática de que el home office aumentó la productividad, maravilloso, ¿pero qué crees? Solo el 20% de las empresas en México están preparadas para realizar home office. Ese es el problema. Solo el 20% está preparado para realizar un home office efectivo. Bien hecho. ¿Tú, qué tipo de servicio o qué tipo de consultoría le darías a estas empresas? Salvador Velasco nos dice, migración más home office. Ok, haces la migración, pero tu servicio, ¿cuál va a ser? Tu servicio, ¿cuál podría ser? Salvador, Edith no dice agilidad para cambiar de reunión, tener las herramientas para trabajar en equipo, herramientas digitales o a qué te refieres, Edith, un poquito más específico. O sea, yo les vendería esto a esas empresas. ¿Qué le venderías al 80% de las empresas que no están preparadas para realizar home office? O sea, interpretemos estos datos, si me está diciendo que el 20% de las empresas en México están preparadas para realizar home office, el problema ni siquiera está aquí el numerito, es que no está presente. El 80% de las empresas que no saben manejar el home office son mis posibles clientes a los que yo les puedo ayudar. Curso de trabajo en equipo remoto, me encanta, Omar Zárate, me encanta, me encanta. Voces de Chiapas, capacitaciones, sé más específico, capacitaciones en qué, mi vida. ¿Quién más? Ara Valenzuela, gestión de capital humano a través de competencias laborales digitales, me encanta, claro que se podría hacer eso. Entonces, ¿por qué? Porque el 80% de las empresas no saben hacer home office y muchos, ¿qué crees? Rompieron el contrato con las oficinas que estaban rentando y continúan en home office por el resto de la existencia. Entonces, ¿cómo es que les vamos a ayudar a poder superar esta crisis, esta transición? Me encanta, gestión de capital humano a través de competencias laborales digitales. Margie Guzmán, preciosa, gracias a ti estoy aquí, gracias por haberme recomendado dar esta conferencia. Curso de cómo desarrollar una cultura de aprendizaje remoto, totalmente, y creo que en tu empresa lo tienes. Entonces, si alguien lo necesita, por favor consulte a Margie Guzmán o me pregunto en mis redes sociales los datos de Margie Guzmán y yo se los comparto. Pero sí, cursos de cómo desarrollar una cultura de aprendizaje remoto. ¿Cómo puedo estar aprendiendo remotamente de una manera fácil desde mi casa y cómo puedo adquirir ese tipo de habilidades? Salvador Velasco, preparación tecnológica, capacitación, capacitación en qué? Y evaluación de procedimientos. Muy bien. Sí, me gusta Salvador porque ya eres mucho más preciso, pero acuérdense que hay que ser precisos para que podamos, nuestro negocio no va a ser como apertura de capacitaciones para todos, no, capacitación en esto. Y cuando dices, voy a hacer capacitación en esto, tiene que ver con, yo sé dar esas capacitaciones o conozco a alguien que la sabe, ¿verdad? y ese tipo de habilidades que requiero para poderse las vender y poner sobre la mesa a las empresas que son mis prospectos. También voces de chapas, paquetes o software que se adapte a sus necesidades. Sí, por supuesto. Y edit en equipo, sí. Sí, a ver, habías dicho, no, agilidad para cambiar de reunión y tener herramientas para trabajar en equipo. Así es. Muy bien, me encanta. Me encanta porque entendimos, entonces, con la información que se nos presenta luego en diferentes reportes, lean todos los reportes que sean de instituciones, que tengan ya toda la veracidad y sean muy serias en el tipo de investigaciones que hacen, porque esto te da información y esto te permite tomar decisiones para saber en qué te vas a diversificar. Ahora, mucha gente dice, no, pues no hay que poner los huevos en diferentes canastas porque te vas a distraer. A ver, es que no se trata solamente de si me distraigo o no, es que el negocio en el que ahorita estoy inmerso no está vendiendo y cuando el negocio en el que yo estoy ahorita inmerso no vende, no es opcional buscar nuevas fuentes de ingreso sin dejar abandonado lo que he tenido durante años produciendo, pero que tal vez en este momento tiene que tomar una pausa mientras lo adapto a las nuevas condiciones y a los nuevos hábitos de la gente, ¿de hecho? Entonces, ¿por qué recomiendo esa diversificación de negocio? Porque tenemos que entender que el escuchar las necesidades que tiene la gente con este cambio de hábitos, con esta nueva realidad, lo llamaré cambio de hábitos, son otras. Y cuando nos atrevemos a escuchar a las personas, cuando rompemos ese esquema de, ay, yo le voy a proponer y yo le voy a vender, hacer tiempo. Haces una pausa y lo haces al revés. Escuchas al otro, a ver, ¿qué dudas tienes? ¿Qué cambios tuviste en tu vida? ¿Cuáles son los retos más importantes? ¿Cuáles son tus problemáticas? Escuchas y después de que tienes esa información, la cruzas con las tendencias de lo que está buscando realmente la gente y luego sacas una propuesta de ese servicio que posiblemente tú puedas estar compartiendo. Oportunidades de negocio, me encanta, así es. Entonces detectas esas oportunidades de negocio gracias a lo que estás escuchando de parte de las personas de allá afuera, porque esas personas son las que te van a llegar a pagar, pero la gente paga por aquello que le duele, la gente paga por que le resuelva sus problemas, porque tú seas una solución, por eso pagamos todos los seres humanos, porque me quites la ignorancia en algún tema, porque me facilites la manera de trabajar, porque me ayudes a quitar un problema de encima que traigo en mi compañía. ¿De hecho? Me encanta lo participativos que están. Protocolos, ahí les va lo que les había dicho en el tema del transporte. Cambiaron los protocolos de viaje y entonces cuando este tema es de transportarse las personas cambia, hay nichos en donde tú puedes entrar, que es el tema de tomar la temperatura, el de chequeo constante de síntomas de COVID-19, trazabilidad de contacto durante el viaje, puntos de sanitización constantes, los protocolos de acceso, tapabocas, guantes y tapetes desinfectantes, rediseño de sistemas de ventilación. Todo esto tiene que ver con nuevas herramientas, nuevos procedimientos, nuevas características que debe de haber en los medios de transporte y en las instalaciones o en las infraestructuras que tiene que ver con puntos de encuentro por los que tienes que pasar cuando estás viajando o al que el transporte pasa. Entonces, estos son también diferentes aspectos en los que la gente puede estar incursionando. Ahora, esto no solamente se trata de tendencias de negocio, sino también de diferente tipo de habilidades que tenemos que desarrollar. Según el Foro Económico Mundial, nos habla de que en el siglo XXI es súper importante, con todos los retos que tenemos, el asunto del desarrollo de diferentes competencias, de conocimientos y de cualidades. A mí, una que sé que nadie nos escapamos con todo lo que estamos viviendo es la número 14. Y la número 14 habla de adaptabilidad. ¿Qué tan capaces somos de adaptarnos? En lugar de estar renegando, de recordar cómo fueron los viejos tiempos, es mi capacidad de adaptarme no únicamente en mi vida personal, en la casa, en los horarios, en mi estilo de vida, sino también mi capacidad de adaptarme en el negocio. ¿Cómo me adapto a las nuevas formas de entregar mi producto? ¿Cómo me adapto a la nueva forma de dar consultoría, de capacitar, de que mi servicio le llegue a la gente? Entonces, esa es algo indudablemente que tenemos que meter dentro de nuestros equipos de colaboradores y de nosotros mismos como líderes, porque la gente se va a inspirar en la medida en la que tú estés adaptando y mostrándote esas herramientas a través de las que lo haces. Entonces, pues el Foro Económico Mundial nos dice también que nosotros debemos de tener iniciativa, debemos de ser curiosos, debemos de ejercer el liderazgo, debemos de tener comunicación constante, de ser muy creativos, creativos en resolver problemas, creativos en la ejecución, creativos en generarle experiencias a la gente que está conectado con las diferentes iniciativas y proyectos que nosotros estamos conectando. por supuesto, un pensamiento crítico y resolutivo de problemas. ¿Qué tan capaces somos de desarrollar esa habilidad, esa competencia, de recibir la información de las problemáticas que la gente tiene, de lo que la gente se está quejando, de todos esos retos que las personas tienen y que yo con lo que estoy haciendo voy a poderle hacer frente y le puedo ayudar a que esto que la gente está teniendo en este momento de problemáticas lo voy a traducir y me voy a ver como alguien que le resuelve ese problema porque ahí es donde está el dinero, ahí es donde la gente paga, ¿sí? Muy bien. Y entonces, ¿qué pasa después de saber cuáles son esas tendencias y cuáles son las conveniencias de diversificar tu negocio? Porque pues puede ser que el negocio que teníamos antes no sea el más productivo en este momento. Bueno, pues voy a hacer un match entre ¿qué tengo de recursos en general? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo de equipo? ¿Qué tengo de habilidades? ¿Qué sé? ¿Qué sé de conocimiento? ¿Qué sé en cuanto a mis competencias? ¿En cuanto a los cursos que he tomado? ¿Y qué es lo que me apasiona? Es muy importante para mí decirte eso porque puede ser que tienes muchas cosas relacionadas a un cierto ámbito que sabes muchísimo pero que no te apasiona. Eso no va a funcionar. ¿Por qué? Después de que tienes el producto o el servicio lo más importante al momento de hacer una venta es la pasión porque la pasión contagia al prospecto y el prospecto te compra cuando te ve todo apasionado y que le estás compartiendo esa confianza por el producto o servicio o la consultoría o esto que le estás vendiendo. entonces por eso es tan importante que identifiquemos qué nos apasiona después y que eso que nos apasione tenga algo que ver con los conocimientos que tengo y con los conocimientos que están en mi mente y con aquello que tengo en materiales y recursos. estoy tomando agüita aquí en mi en mi taza de trascendia y les dejo nuestra fase hacemos que las cosas sucedan entonces espero que a partir de esta plática hagamos que las cosas sucedan con la diversificación de negocios que vamos a estar teniendo y después de ver esa parte de ¿qué es lo que tengo? vas a hacer como un inventario a ver ¿qué es lo que tengo de recursos de instalaciones mi equipo de colaboradores mis aliados mis socios ¿cuánto dinero tengo? ¿qué es lo que sé y qué me apasiona? lo voy a sumar con las tendencias que yo les acabo de compartir y esas tendencias más otras tantas que ya te has enterado por diferentes fuentes vas a hacer ese match entonces it's a match en ese momento en el que tú sabes que es eso que tienes que es lo que sabes te apasiona con las tendencias hace match y ahí es donde tienes que estar invirtiendo tus esfuerzos no lo puedes hacer en otro no lo puedes hacer en un negocio que no esté en tendencia y que la gente lo esté buscando que haya interés por parte de un mercado potencial y por gente que pueda dedicarte su dinero y tampoco puedes hacer match si ese negocio está en tendencia pero tú ni tienes recursos para ejecutarlo ni tienes el conocimiento ni tienes el equipo ni los aliados ni la gente ni te apasiona entonces no funciona es un match cuando tenemos los dos ingredientes a ver sí preparen sus preguntas preparen sus preguntas para mí que ahorita vamos a a pasar a este momento y entro al tema de la digitalización la digitalización es el uso de todas esas plataformas que nos permiten de manera remota conectarnos con aquellos posibles aliados o clientes potenciales ¿por qué me convendría digitalizarme? pues por la rapidez con la que comunicas porque requiere de menos inversión porque que un negocio que necesitas estar inversión hasta de tiempo que un negocio en el que necesitas tener gente allí presencial y que se tiene que salir de su casa entonces un negocio virtual te permite esta esta facilidad menos infraestructura menos inversión en infraestructura digitalizar porque tienes un mayor alcance llegas a más personas con tan solo una plataforma y puede ser hasta a más ciudades geográficamente hablando también porque tienes más impacto y más impacto porque sin moverte de tu casa estás llegando a la mente y estás conectando contenido comunicación y valor a la gente independientemente del lugar en donde se encuentre siempre y cuando hablen tu mismo idioma y la escalabilidad tu negocio se puede escalar más rápidamente puede llegar a más ciudades puede acercarse a más personas de una manera más fácil y les voy a dejar en el tema de de digitalización de los negocios 3B el sistema de las 3B que la primera es las visitas es muy importante que cuando tú tienes un negocio te enfoques en que tengas anuncios manejes algún tipo de bloco a través del cual estás informando a la gente o puede ser un mail este sistema de mailing que suele llamarse newsletter o algo que le mandas de manera periódica cada semana le llega algo al cliente y eso te permite estar en comunicación con la gente o también puede ser una mezcla con youtube o sea que tengas un canal a través del cual estás informando a las personas porque tú eres experto en algunos temas el manejo de redes sociales en general facebook instagram linkedin twitter tiktok este pinterest o sea que te funcionen como redes sociales para estar conectando con las personas y darte a conocer página web y los suscriptores que tengas entonces cuando tú tienes el sistema de 3B tienes que estar evaluando las visitas que tienes a cualquiera de estos canales que comprendan tu mezcla en donde tengas tu presencia de estas plataformas la segunda B es la V de valor ¿realmente le resuelves el problema a las personas? ¿realmente esa problemática en la que la gente requiere ayuda en eso que tú estuviste escuchando tú eres capaz de resolver ese problema? ¿qué hay para tu mercado? ¿qué le estás ofreciendo a ellos? ¿se relaciona con lo que ellos necesitan? y define la abundancia que le estás aportando le aportas abundancia en confianza en seguridad en que le estás dando conocimiento que le estás quitando la ignorancia que le estás dando belleza que le estás dando entrenamiento que le estás tonificando que le estás haciendo a las personas y la tercera V son las ventas generar resultados generar ingresos o generar votos afiliados aliados miembros te están dando el consumo de proyectos de servicios de horas de consultoría ¿qué es lo que estás logrando? y esas plataformas esa digitalización se tiene que ver reflejada en ventas entonces cuando tú tienes una mezcla de las 3B debes de tener a través de las diferentes visitas de las diferentes plataformas debes de tener visitas a través de los diferentes canales cuando tú te digitalizas no necesariamente necesitas todos los canales digitales y todas las plataformas o sea no es necesario que tengas YouTube siempre dependiendo del tipo de producto o de proyecto que tú tengas va a ser la recomendación de que es lo más conveniente para ti si alguien necesita saber exactamente en qué con todo el gusto del mundo me pueden escribir entonces las visitas el valor que le estás dando a la gente necesariamente para que generes ventas las visitas porque haces el match el valor para que la gente diga me convence yo lo quiero y las ventas para que te paguen ¿de hecho? y ¿qué es clave cuando tú digitalizas tu negocio? es clave ser constante que le aparezcas a la gente y que no de repente una vez por semana me informó de algo y después nada más me sacó a la venta el producto me puso la foto y ya pero no me evangelizó no me dijo los beneficios no me contó la historia no sé ni quién es pues así no vas a generar un negocio exitoso digitalmente hablando entonces es súper importante que seas constante la constancia es clave otra clave es la congruencia la congruencia entre que si yo soy una persona súper fit súper cuidada y que estoy vendiendo productos chatarra o pizzas o cosas que no y refrescos y realmente y de repente subo que estoy todo el tiempo ahí en el gimnasio dándole dos o tres horas y que aparte consumo proteína pero es que también me ven o sea ya no se vio la congruencia entonces necesitamos que ese tipo de producto o servicio que tú estás vendiendo sea congruente con el estilo de vida que tú le estás presentando a las personas ¿de hecho? y confianza si tú me generas confianza yo te pago si tú me generas confianza yo pongo mi problema en tus manos y quiero ese valor que me llegue el valor de tu parte entonces aquí el reto es que a través del contenido y de todo lo que usamos en nuestras diferentes plataformas y en toda la estrategia digital ¿qué tan capaces somos de generarle confianza a la gente? porque la única razón por la que la gente me va a dar su dinero es porque tiene confianza en que yo soy la mejor para poderle resolver esa problemática la gente inscribiste a tu niño en cierta escuela porque ahí te resuelven el tema de la educación compraste una revista porque sabes que te va a quitar la ignorancia sobre ciertos temas que esa revista trae te suscribiste a una plataforma porque sabes que esa plataforma no te falla al momento de hacer las videollamadas y por eso no usas las otras gratuitas es eso o sea la confianza si hacemos un análisis de todo lo que gastamos a la semana siempre tenemos opciones siempre tenemos una segunda opción de ir a otro restaurante o de consumir las tortillas en otro lado de ir a otra frutería o de tener otro entrenador pero ¿por qué elegimos a la gente a la que le estamos pagando por su confianza por la confianza que me están generando para yo poderle pagar entonces acá es al revés yo como le estoy generando confianza con mi constancia con la congruencia con el contenido con el valor que yo le estoy ofreciendo a mi cliente eso digitalmente tiene que ser todos los días y los dejo con esta metodología pastor al momento de tú tener un negocio digitalizado es muy importante que dosifiques la información que le das es un error fíjense les voy a dar un súper secreto es un error cuando vemos en las redes sociales es únicamente productos a la venta solo hay productos a la venta todo el tiempo y dices a ver o sea ya no quiero ver esta página déjame la elimino pero en cambio si tú me vas llevando de la mano y nada más un 20% me lo dedicas a venta y un 80% me lo dedicas a contenido a que me platiques la historia que me digas qué problemas resuelves ah bueno pues ahí como que hasta me vas preparando para poderte hacer la compra entonces eso es lo que quiero que hagamos a través de la digitalización de nuestros negocios o de cualquier tipo de proyecto que nosotros tengamos o sea un proyecto personal primero o sea la P de problema primero le voy a comentar a la gente cuáles son las problemáticas en las que me estoy enfocando para que la gente se identifique conmigo y diga ah con que tú estás atendiendo esos problemas te voy a poner atención el punto número dos que es la A hace alusión a la palabra amplificar y amplificas el problema se cuentas a la gente o sea qué pasaría si no atiende ese problema las consecuencias a las que puede llegar y entonces lo sensibilizas de que le ponga atención y empiece a invertir en resolverlo luego la S de story o de historia empiezas a contar historia de la empresa por quién es la empresa cuál es el propósito por qué quieres ayudar de dónde nació quiénes son los colaboradores pláticas un poquito de la historia porque no todo el mundo te conocemos y eso nos ayuda a ir generando confianza y dentro de todas las opciones elegirte a ti después me dices testimonios de la gente que ya utilizó tu producto entonces si no hay nadie que ha utilizado tu producto pues regálale algunas pruebas a gente que sabes que te va a servir de testimonio y que los testimonios fortalecen todo lo que les hayas dicho antes y los testimonios el hecho de que alguien más hable por ti multiplica los impactos y genera mucha más credibilidad y hasta este momento después de que les contestas cuatro cosas durante varios días entonces sí hago la oferta y la oferta es nada más y nada menos que eso que le voy a plantear a la gente de valor para poder resolver su problema y a través de toda mi historia y con todo mi equipo que ya le conté yo les voy a estar ofreciendo para que me lo paguen ¿vale? entonces es poco a poquito y la R de resultados de respuestas de revenue de que generes ingresos de que le puedas resolver preguntas que la gente tenga para poder decidirse a comprarte y rematas con el cierre de la venta ¿sale? con esa generación de ingresos entonces esta es la metodología pastor te la dejo aquí para que la puedas estar utilizando para tus diferentes proyectos y una super frase que me encanta es híjole tú eres una persona extraordinaria hay alguien que necesita lo que tú ya eres haces o vendes si eres consultor hay alguien que te necesita si tú haces productos hermosos hay alguien que los necesita si vende servicios que resuelven problemáticas hay gente que lo necesita pero no sabe de ti por eso de ahí radica ese arte de estar comunicando de manera constante congruente y generar confianza para que no se traduzca en ventas en tus plataformas digitales cualesquiera sea el negocio en el que hayas querido diversificar muchísimo éxito con esto chicos y los dejo con nuevamente mis redes sociales para que las vayan a a seguir ahí estamos subiendo contenido constantemente también promovemos pues soluciones que están en tendencia y que los diferentes trascenders que son los clientes de trascendia te están ofreciendo también y bueno pues trascendia es eso es educación en negocios es reactivación económica y es poner a tu disposición estas bellezas de solución adelante preciosa con las preguntas gracias Margie gracias por la recomendación muy enriquecedora toda esta esta charla estos minutos que hemos tenido para compartir contigo un poco de tu conocimiento de las estrategias y este pues aquí con ya algunas preguntas a que nos han dejado a través de redes sociales y tus diferentes canales que transmitimos nuestras sesiones y Anaí me gustaría comenzar con una que nos dejaban que me parece que a través de Facebook que tiene que ver con cuál es tu opinión acerca de las campañas de pago de redes sociales y sobre todo nos dejaban un comentario en asterisco cuando es la primera vez que voy a invertir ay me encanta hay dos maneras de hacerlo en las campañas una es siendo bien asesorado para que vayas más a la segura cuando nosotros no somos tan expertos en el tema más vale buscar un experto una persona que se dedica bien a eso porque si no tal vez tú traes 100 pesitos y esos 100 pesitos los vas a estar tirando a la basura y pues de nada te sirvió en cambio si lo hacemos de la mano de algún consultor de alguien que es especialista esos 100 pesos se pueden estar multiplicando por supuesto que te van a cobrar por sus honorarios pero si te trae buenos resultados de ahí va a salir como para más entonces mi recomendación hazlo de la mano de un especialista o toma un gran curso en donde puedas identificar cómo se hace la segmentación para hacerlo dirigido a un a un buen mercado que realmente te vaya a comprar listo perfecto muy bien y también nos comparten bueno esto es como un poquito más específica pero es acerca de una empresa que entiendo que es como una agencia de turismo me encanta para este rubro y bueno pues qué red social recomendarías para ellos que explotaran bueno les cuento que yo he visitado 47 países tengo 31 años los 47 países los visité en 10 años y fue para hacer diferente tipo de investigaciones y todo esto de emprendimiento de la cultura emprendimiento y capacitaciones pero fíjate que ese tema de vacacionar y el tema del turismo bueno pues es una pasión que tengo definitivamente en Instagram ¿por qué Instagram? te voy a decir porque en Instagram es vivencial o sea ves las imágenes y ves las experiencias que vive la gente y eso a ti te permite conectar más rápido con las personas la manera más fácil de decirme que te compre un boleto para ir a Santorini en Grecia es mostrándome las imágenes la mejor manera de convencerme que me vaya a Puerto Vallarta y hospedarme en ese hotel que tú me estás vendiendo es mostrándome las imágenes y las experiencias de la gente linda que está ahí viviendo sus experiencias o la Huasteca Potosina o lo que sea que me estés vendiendo la ruta del vino en Aguascalientes o lo que tú quieras me muestras esos videos en las historias y me muestras esas imágenes y yo digo yo me veo ahí entonces el Instagram es el número uno el principal aliado el otro es el YouTube porque si en YouTube subes videos un poquito más explicativos pero que sean cortos unos 5 minutos en donde muestres diferentes escenas y me vas platicando de lo que hay allí como que es un poquito más profundo pero también engancha y yo digo ah ok me convence pero siempre recuerden que cuando hagan posteos y esto pongan toda la información de a ver ¿quieres estar aquí? contéctame en estos datos en este correo electrónico en esta red social y haz tus reservaciones o sea no nada más súbanlo y ya de ah se me antojó ay bueno deja busco con quien no ponle ahí que es contigo perfecto sí justamente es un tip estratégico ¿verdad? y bueno tenemos otras acerca de ¿qué estrategia recomiendas para involucrar a los equipos de trabajo en los cambios necesarios para adaptarnos a la nueva normalidad? ay darles mucho amor darles mucho amor fíjate que yo también estoy atendiendo es que es bien traumático esto y pues sí o sea contraten a un especialista que les ayude en esa transición una a las ventas digitales y a estar en contacto con el cliente digitalmente nosotros también nos especializamos junto con León Rivas que es uno de mis consultores especializados en el tema de ventas digitales estamos capacitando empresas en este sentido o sea los tenemos que preparar para seguir los mejores protocolos de venta y hacer cierres de venta sí o sí con cada persona que llegue a su vida o que esté en contacto con la empresa y también algo que te recomiendo mucho hacer es con especialistas en capital humano para que esa transición sea menos dolorosa y la gente entienda que no es un problema con ellos que no es un tema tuyo hacia cada uno de esos individuos sino que es un reto de adaptación de rapidez de aplicarse a que las cosas pasen bajo estas nuevas circunstancias y a este cambio de estilo de vida que esto amerita entonces yo sí me iría por un especialista y por mucho amor de tu parte ¿a qué me refiero con dar mucho amor? a preguntarle todos los días a tus colaboradores oye cómo estás y no en general en individual si te acercas y le preguntas cómo estás cómo sientes estos cambios qué necesitas de mi parte para que cumplas tus objetivos y ponerle ese tipo de confianza y de interés de que la gente sabe que tú como director de una empresa te importa ese capital humano te importa como persona no nada más que te esté generando riqueza eso también hace que las personas se puedan adaptar más fácilmente claro sobre todo esta parte de no perder lo humano ahora que más perdí un tipo de contacto la humanidad es tu mejor aliado para que el negocio le vaya bien y estés creciendo de verdad claro sí sobre todo esta parte de empatía ante la situación del día de hoy Anaí hay algunas otras preguntas que por temas de respeto a la siguiente sesión vamos a tener que hacerte llegar a tu correo electrónico pero con mucho gusto te las enviamos para que puedas responderlas y darle seguimiento igualmente si alguien quisiera si llevan prisa preciosa si llevan así de que prisa de que ya quieren que les conteste ahí está el facebook y el instagram y ahorita mismo les voy a estar respondiendo personalmente perfecto no te preocupes está perfecto seguimos la conversación en tus redes sociales y agradecerte mucho la participación del día de hoy Anaí y recordarle a todas las personas que están conectados que también tenemos ahorita a las 7 en punto ya me estoy pasando un millón la sesión de yoga es una clase totalmente gratuita todos los lunes tenemos yoga en familia pareja mascota como desees es parte del programa de bienestar para ti para tus colaboradores que tiene México Puedes en ningún posto no te desconectes ve por tu tapete ponte cómodo tienes unos minutitos regresa y toma esta sesión vale mucho la pena y bueno Anaí agradecerte infinitamente el espacio el día de hoy todo tu conocimiento y pues te enviamos un fuerte abrazo todo el equipo de México Puedes y muchas gracias gracias